Por ejemplo, empezó diciendo... Ah, es que eso lo publicó en su Facebook, ¿no? En su red social dice... No hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumpla. Hace ya casi tres años que los chihuahuenses me dieron su confianza para asumir este gran reto al frente de la ciudad. Y hoy, hoy llega el momento de pasar la estafeta, de hacerme a un lado para participar en otro proyecto que confío en que también será por el bien de Chihuahua y de los chihuahuenses. Y de los chihuahuenses. ¡Me voy! Sumamente tranquilo. Y muy orgulloso de haber demostrado día a día la pasión que tengo de trabajar. ¿Y qué hice? Diario. Y darlo todo. Y darlo todo por esa ciudad. Y con darlo todo, se me hace que es todo. ¡Todo, todo, todo! Y se marchó. Darlo todo. Pero fíjate, aquí ven la parte más cómica. Miren nada más. Fíjense lo que se atrevió a escribir. He cumplido los compromisos que hace tres años hice con Chihuahua. A ver, antes de avanzar. He cumplido los compromisos que hace tres años hice con Chihuahua. Ya lo hemos dicho hasta el canazo que son tres obras emblemáticas. Reino sanitario. ¿Qué pasó? La chingada. ¿El polideportivo ya lo acabó? No, a la chingada. ¿El puente de las Fuentes Males? ¿Cómo le fue? No, pues de la chingada. O sea, ¿cumplió compromisos o qué? No, no, pues cumplió haber ido a... ¿Con los de los Elías? Sí, con los de los Elías. Sí, le cumplió a los Elías. Le cumplió con la colombia. Le cumplió a Teletec el chingarse lo de las luminarias y el mantenimiento, que fueron como ochocientos millones. Le cumplió en el relleno mínimo por el pinche préstamo que pidieron a cinco años. Y le cumplió a Marco Cuesta. Y le marcó a... Ah, que por cierto, hasta la prendida de incienso tuvo que darla. Uy, se portó muy bien Marco Cuesta. Sí, pero no lo dejó barato. Le aumentó trescientos por ciento al terreno, pero lo dejó muy barato. Le dije, ¿cuánto es lo menos? Y sí se acopló. Y luego le pagó con Dávidas hasta la chingada a los... A los... A los... A los Elías. A los Elías. A los Elías les cumplió con... Primero, haberles comprado un local para poner su Krispy Kreme. Obviamente, por medio de prestanombres. Y luego, la golondrina del príncipe. Bueno, de hecho, fue lo primero de la golondrina. y luego pues cuántos permisos para chingarse los cerros habrán salido. No, no, y siguen y seguirán. Y siguen, siguen y sigue la tala ahí y todo. Entonces, sí le cumplió, pero a sus proveedores Sí. Y no, pero fíjense Bueno, perdón. Perdón, no, no, no Oye, le cumplió muy bien la seguridad en Chihuahua bajó los índices de seguridad en todos los aspectos, yo creo, ¿no? A los chihuahuenses no, pero a los que rentan patrulla sí. Ah, eso sí. Y a los que venden remolques. Ya ves que los remolques los hacen aquí en Ladrancas. En Ladale Y luego fíjate lo que dice, mira Pero también he cumplido el sueño de aquel niño de Chihuahua 2000. Hijo de una mamá soltera guerrera como muchas en Chihuahua Hijo de un papá inmigrante ilegal en los Estados Unidos. Orgulloso y agresado de la escuela pública desde kinder hasta profesional. A ver, primero, no creo que tan orgulloso porque la otra vez estaba llorando que porque no estaba en la salle. Ah, sí, 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 sí. Ah, bueno. Y le preguntó a su mamá que por qué él jugaba diferente Que por qué jugaba diferente. Y le embarra la mamá con que soltera, guerrera, a ver Porque me gusta retirar los penales con las urnas, mamá Yo creo... Y me solté el cabello Yo me vestí de rey Como son cabrones, eh Mamá, ¿por qué no se puede jugar fútbol en falda? Nos van a aventar la Comisión de Derechos Humanos y no se calman, cabrón. Oye, pero fíjate, embarra la mamá cuando él ha sido los personajes más misóginos Sí Que hemos visto cuando solamente en esta ocasión fingió ser este empático con la causa feminista no es porque está en campaña Sí Pero en las anteriores ocasiones para la chingada O sea, te refieres a las del 8M, ¿da? Las dos ocasiones anteriores, ¿da? En general, el tema de la mujer Este, ya incluso vimos cómo se expresaba de su esposa No, no, no Tengo que hacer algo Nada Y prohibido olvidar, cabrón cómo se expresó de una dama después de haber sido asaltada en Distrito 1, chingada Que no la bajó de damas de compañía, cabrón De la vida galante Pero ahora usa la carta de su De su madre Respetable señora madre Y también usa la carta de su papá para generar emociones empáticas repito la palabra diciendo que fue inmigrante ¿Y él qué ha dicho? Los inmigrantes de otros países No, pura madre Al contrario Con la punta del pie Con la punta del pie Y nomás puras evasivas Y renegando porque tienen que poner Pura madre Y ahora sí juega esa carta de que su papá Eso Pero bueno, son temas familiares No nos estamos diciendo que la familia Sino que estamos describiendo las frases más falsas de este personaje Pero bueno Dice que por fin cumplió el sueño de ser presidente municipal para las mismas oportunidades a todos de jugar aprender crecer y desarrollar Cabrón ¿Es presidente municipal o es el gerente del papalote Museo del Niño? Juega, divierte y aprende Interactúa Sí, sí Juega al tomatodo Tira una y agarra dos Te tiró al indio Tú la traes y yo me escondo ¿A quién te picó? Si no fui yo Dejo este gobierno por una administración honesta y transparente Y ahora sí Ok, administración honesta y transparente Oye después de verse chingado lo del predio venderle el predio a un personaje para que después lo revenda y con toda la Sí, lo del kinder Sí, lo del kinder y tantas tranzas que se aventaron Así es No, pues muy honesta Así es Y de hecho el simple este peso de los Cruz Rusec en el gobierno ya te va diciendo si ha sido transparente en esto Por cierto hablando de transparencia tengo como fácil unos cinco meses que pedí las declaraciones patrimoniales y se hacen huellas ¿De quién? ¿De Bonilla? Sí ¿A poco? Sí O sea, por una evasiva y otra y otra pero dice que es muy transparente Sí No, igual que transparentó el pago del predial de su granja Sí Sí, sí, sí El cero metros de construcción Y es más mañana nomás que me lo traje mañana me voy a traer la contestación del consejo de Lichitay Ajá Donde le dicen Oye, si te mamaste tienes que contestar no te hagas pendejo ya Ah, ok Para que veas que es muy transparente Sí, porque de todos modos sí hay varios terrenitos a nombre de familia y eso, ¿eh? Así es Sí, ¿verdad? Que ahí están guardaditos ¡Guardaditos! Ya los pasaremos Ah, pero lo bueno que lo transparente es referente en todo el país Ah, él es referente Sí, es referente Todo el país está viendo a ver qué hace Bonilla Sí, sí, sí Y por eso puedo decirlo sin falsas modestias Pues no, su modestia nunca Ay, sí, no hay falsas Cumplí con el encargo que me hicieron Ofrecí trabajo y di resultados ¿Quién le escribió el discurso? El que le escribió a Colosio Sí, sí Oye, y luego ahí entre comillas este este de los resultados pues el incremento de la salud estética El incremento de las operaciones de la salud estética cabrón Pues sí Ahora te toca a ti, Jorge Jorge Querido Jorge Te entrego la estafeta Agárrame la estafeta Sé que eres una apasionada de Chihuahua de su historia de su gente Gracias por acompañarme en estos tres años de trabajo resultados ¿Cómo lo acompañó? Oye, no, no Sí, yo sé pero yo nomás quisiera saber ¿En qué es apasionado de Chihuahua Jorge Cruz? Del D1 Del D1 Porque si él cree que Chihuahua es la Suiza de México literalmente lo dijo Entonces no conoce Chihuahua No, no, no El D1 y el San Francisco y el Campestre Sí Ok Ok Sí, pues sí muy apasionado El Ollo 19 ¿Cómo se llama el bar del Campestre? El Ollo 19 yo creo ¿No? Ahí es apasionado Sé que eres un Gracias por acompañarnos Estoy seguro que harás este encargo con el mismo amor y la misma pasión con la que yo trabajé estos 30 meses Chihuahua está en las mejores manos Híjole A chingada Yo sí estoy asustado Chihuahua en las manos de los Cruz Rusec ¿Qué va a pasar? O igual con el Arpe ya es esa dupla maesa Garfield Terminaron terminaron muy enamorados Ya no Ya es mucha mamada ¿Ya quítanos eso? No, no Quítalo ya Desde luego gracias a la familia pues obviamente Y ya nomás termina diciendo y les mando todo, todo, todo lo que me sobra Oye, pero sí ¿Cómo se llama ese Jorge Esteban, no? Julio Esteban Ah, Julio Esteban No, Jorge Esteban es el chopper, güey Ah, sí, sí Julio Esteban Julio Esteban Pues así las cosas se despide muy emotivo este Marco Antonio Bonilla Cero trabajo Pura grilla Es bueno para redactar Es malo para trabajar Él mismo lo dijo que vas a empolvar sus tenis ya se los tenían así con telarañas y la chinga porque pues él o en escritorio o en D1 Sí, bueno entonces en estos dos años y medio en estos treinta meses cabrón se lleva Marco Bonilla la entrega del puente del Fuentes Mares La entrega Esa obra Ya lo hemos dicho pero lo podemos repetir con gusto Se lleva en treinta meses un puente habiendo ejercido casi quince mil millones de pesos Quince mil millones de pesos un puente y lo típico que todas las administraciones han hecho, ¿no? Lo de las becas beca para los deportistas becas para Reina Arellano Sí, sí, sí pues las becas y se lleva pues la inflada de la nómina del gobierno municipal del gasto corriente creció asquerosamente Pues muy corriente el gasto Sí, muy corriente el pichigato Treinta meses de un este inexperto inexperimentado pero déjen ustedes eso o sea cuando tú quieres aprender no importa que llegues nuevo nadie nace sabiendo no solo es inexperto sino aparte soberbio no se deja ayudar no se deja criticar no se deja decir nada y yo yo sí calificaría no solo porque pues ha sido la constante en este programa pero la verdad es que sí este siendo muy sincero para mí sí fue malo estos treinta meses malos este sobre todo para las expectativas y para la capacidad económica que tiene era para que hubiera hecho mucho más No, pues es que aparte dejó mucho que desear oye cabrón tienes una bolsa de quince mil millones de pesos en tu administración y obras tangibles, visibles un pinche puente terminado obras que en la primera segunda, tercera yo nunca en la pinche vida de la función pública había visto que esa primera etapa segunda etapa ochenta por ciento sesenta nunca me ha tocado eso pinches nomás patear y patear el bote primer acto de la tercera etapa dime realmente mira presume en el cabrón pinche tachota en el tema de la inseguridad de lo que vivimos en Chihuahua en todos los pinches delitos cabrón y ahí aunque se cargue con las pinches cámaras porque entrevistaron al director de la canaco wey y dijo no pues bonilla de 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 corrido vuelve a ganarlo y estamos a bonilla obviamente otra vez pero fueron los más pinches lacerados el tema empresarial con los robos no pues es que el gremio sí los dirigentes no 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 pues ellos no los presidentes de las cámaras si están muy si están muy absolutamente nada exactamente pero los agremiados esos sí sufren oye